El domingo hay que votar con conciencia para que podamos tener calidad moral para que podamos tener autoridad para exigir y hablar, para que cuando nosotros hablemos hablemos porque hemos sido traicionados con nuestro voto pero si usted no vota y dice a Isla usted le está dando paso a que los malos se impongan hay que desechar todo tipo de manipulación todo tipo de imposición y de compra de votos de cualquier sector que se dedique a la compra de votos y ustedes saben por qué amigos televidentes porque hay un tema que está muy en boga en los últimos días en la República Dominicana y que debe de llamarnos a reflexión a nosotros los ciudadanos de este país ¿Cuál es ese tema? La famosa Vuelta a México que es el deseo de muchos dominicanos de irse hacia los Estados Unidos por México y le han puesto la vuelta a México en los últimos días han estado muriendo muchos dominicanos intentando irse por México y miren, miren estas dos hermanas que murieron pero ya suman cuatro en los últimos días miren, esas dos hermanas murieron en esa famosa Vuelta a México y ya se contabilizan en las últimas horas oiganlo bien esas dos murieron en la famosa mirenlo ahí la Vuelta por México apagó la vida de las hermanas quienes buscaban un mejor futuro eso es penoso eso llora ante la presencia de Dios eso le pone los pelos de puta a cualquiera que por alcanzar el famoso sueño americano porque entienden que en la República Dominicana no hay vida no hay esperanza que pierden pierden la fe de que aquí usted pueda producir un cambio favorable a su persona que usted pueda tener un ascenso social y económico que usted pueda resolver los problemas fundamentales de la vida que usted pueda tener su casita y entonces por eso cometen todo tipo de riesgo todo tipo de aventura para irse en Yola para irse por México que hay quienes dicen a mí me dijo una vez un dominicano que se fue por México oigan bien esto y llegó a Nueva York después de pasar todo tipo de vicisitudes me dijo oye Omar los primeros 14 días que yo duré lo primero que cuando llegué a Nueva York era buscando un mexicano para matarlo a ese señor según me dijo él a mí según me dijo él a mí a ese señor lo violaron a él a ese señor lo tumbaron varias veces esas mafias que cruzan inmigrantes para Estados Unidos ese señor me dijo a mí que vio una pareja de esposos oigan bien esto que iban junto con él que le violaron la mujer y lo violaron a él al esposo dos personas jóvenes ahí se ve de todo esa persona me contó a mí miro mar los famosos Z que es un grupo de mafiosos y de bandas criminales que operan en esa frontera de México con Estados Unidos y me dijo miro mar eso tú lo puedes escribir recuerdo que me enseñó un reloj dice tú ve este reloj como que tú estás viendo este reloj yo vi uno de los que iba en nuestro viaje que porque no tenía dinero y ellos le decían que llamara familiares aquí a República Dominicana delante de mí me dijo esa persona le volaron la cabeza porque tú oyes que dicen los que logran llegar y después triunfan cuentan el cuento bonito porque ellos lograron su objetivo pero los que han tenido fracaso fracaso no solo en pérdida de dinero fracaso no solo en no poder llegar a Nueva York sino fracaso porque han perdido la vida porque ahí se han desaparecido muchísima gente de diferentes partes del mundo especialmente de Centroamérica que utilizan esa ruta para llegar a Nueva York incluyendo una gran cantidad de dominicanos que la cantidad de desaparecidos de violaciones de secuestro de extorsiones y de maltrato eso es inenarrable y esa persona me dijo a mi hoyo Omar lo de irse en una yola a Puerto Rico es una babita para lo que se pasa por México oigan bien esto y cuando una gente llega a ese estado de desesperación de cogerse un riesgo tan grande para poder ir a Estados Unidos pensando que su vida va a cambiar porque aquí no le ve esperanza por las desigualdades por la falta de oportunidades eso le dice a ustedes eso le dice a ustedes cada rato un viaje a yola que fracasa que se sobra una yola que lo agarran que esto que lo otro eso le dice a ustedes que todavía aquí en este país aunque es verdad que hemos dado ciertos saltos en muchos aspectos todavía nos falta mucho porque todavía aquí hay gente que pasa la decaín que no tiene su problema resuelto que viven del día a día gente que pasan hambre gente que tienen problemas para pagar un alquiler de casa mil cosas señores mil cosas de modo que eso hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en la famosa vuelta a México acá está después 망 ت